¡Largaron el premio Lady Hussie! Salen muy juntas, tratan de hacer la volantilidad por dentro de cuatro pequeñas ventajas sobre ocho. Se viene arrimando por dentro del uno, ganando terreno por el centro de la pista. El 10 está presida al cinco, más abierta el nueve, el once, el siete. Van en busca llave la señal indicatoria de los 900 metros por dentro del cuatro. Enseña el camino va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el ocho. Se arrima por dentro del uno, abierta el nueve. En la quinta ubicación lo viene haciendo el diez. Desde el fondo viene corriendo el once, esta viene presa yendo al siete, al cinco. Van en busca llave la señal de marcatoria de los 700 y por dentro del cuatro en la delantera. Pero en su busca abierta el nueve. Por dentro se arrima el ocho, gana terreno el diez, el uno. Desde el fondo viene corriendo el once, por dentro el siete. A varios cuerpos el cinco, el dos, el tres. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer estos estantes por dentro del cuatro. El nueve va decididamente en busca la vanguardia. Desde el fondo viene corriendo el ocho, el diez, por dentro el uno. Más abierta el cinco, el siete, descuentan los últimos 250 metros para el disco. El cuatro marca el camino y se busca el diez, por dentro el uno. Desde el fondo viene atropellando el ocho. Más abierta el cinco, el nueve, descuentan los últimos 120 metros para el disco. El cuatro, pequeña ventaja sobre el tres. Atropella rápidamente, abierta el tres. Pocos metros para el disco van a luchar en los tramos finales. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierta el tres, por dentro el cuatro. Los cruzan en una misma línea. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el tres. Y cruzaron el tres.